Camila Toma el marcador Yo te tengo la moneda aquí Le pongo el de tiqueras De que sepas reconocer Seguir Ok, le vamos a hacer una cosa Te voy a tomar mano sobre la cabeza Deja la moneda aquí Y la cabeza tengo Un poco de resaltar Vamos a sacar esto Comienzo la vida Espera un segundito Un segundo Un segundo Un segundo Venir en esta con otra mano Hacemos el caso, perfecto Un permiso, no te vayas Delicioso, delicioso Te acordamos lo que hicimos, no? Te metes una moneda Que pusiste en tu mano Perdón ¿Está aquí dentro? Seguro que no, a ver Mirá, mirá Mirá Ya que si está allí dentro Ya que si lo ves Probé el piso, que no lo puedo creer No, no puedo hacer No quiero que se carga dentro del vaso No quiero que te ensucies la mano Lo voy a salir A ver que pasa acá No lo puedo traer, merezco un aplauso, ¿no? Muchas gracias, firma, tiene la mía, muchas gracias Ahí está, muestra vos, tiene tu firma De la otra noticia, la mía Ahí está Ahí está No quiero tocarme, ¿tiene la mía? ¿Tiene la mía? Sí Muy bien, muchas gracias Hace así Tíralo así No, no, aquí, aquí, que no caiga dentro, lo hace Espacio, 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 espacio A ver la cámara, si la puedo ver No te vas a dar la cámara, ahí está Tiene tu firma Te muestra la cámara, por favor No te voy a dar la cámara Thank you very much, Jam Thank you very much Thank you Tapar la moneda Que la cámara va a tomar bien de cerca Vamos a tapar la moneda Recordá que aquí está la moneda firmada Y aquí está el morrón, el pimiento The pepper ¿Qué me dirías si te dijera que la moneda de este momento está entrando por tu brazo? Cruzando tu cuerpo, subiendo por tu otro brazo y entrando el morrón Increíble, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Mirá, te voy a dar un cuchillo Para que abres el morrón Espacio, cuidado con los videos, ¿eh? Lentamente Creo que abres el morrón Y te fijes si hay una moneda adentro ¿Tiene tu firma? Sí Y te fijes si hay una moneda adentro ¡Suscríbete al canal!